Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo video. Para todos ustedes conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a explicar los tres ítems que ustedes deben de saber siempre a la hora de comprar un carro. Ustedes tienen que aprender a conocer su máquina, ¿cierto? Y también saber si no han comprado todo un carro, pues a ver qué es lo que van a comprar. Entonces, empecemos. Siempre que quieres comprar un auto, quieres que este sea bonito, económico en combustible y no menos importante que tenga buena respuesta de aceleración. Porque no hay nada más aburrido que acelerar un auto y que este no responda. O al menos que no lo haga como queremos. Estos son los tres factores que inciden en el rendimiento de tu auto. Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal. Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces tú lo miras. Si te gusta, pues te suscribes. Número 1. Las ruedas o llantas de tu carro. Tienes que tenerlas bien infladas como recomienda el fabricante. Ni muy infladas porque tu auto pierde estabilidad en las curvas y se maltrata la suspensión de tu auto. Ni tampoco desinfladas, ya que tu auto perderá aceleración y comerá más combustible. Además que la estabilidad en las curvas también se verá afectada. Esto es muy importante y depende de ti. Si le revisas el aire al menos una vez al mes, aseguras que tu auto tenga en su óptimo el 5% que inciden las ruedas sobre el rendimiento de tu auto. Nota. No le compres rines mucho más grandes ni neumáticos muy anchos a tu carro, porque perjudicarás ese 5% de rendimiento, haciéndolo más lento y comelón de gasolina. Todos sabemos que entre más superficie de contacto o más se demora en recorrer una vuelta a la rueda, pues obviamente más lento se vuelve el mismo. Número 2. La transmisión. Como lo dije en un video anterior, que dejaré aquí arriba, que hablaba de la caja automática versus la manual versus la triptrónica. Esto influye directamente sobre el rendimiento de tu auto, ya que el motor produce fuerza que debe transmitir a las ruedas. Pero esto se transmite como su nombre lo dice mediante la transmisión. Hay cajas manuales mejores que otras, así como hay cajas automáticas mejores que otras. Relaciones más cortas o largas. Tu auto debe tener el equilibrio perfecto entre que no sean muy cortas las relaciones de la transmisión, porque generaría mucha fuerza haciendo que el auto no es eficiente ahorrando gasolina, tipo una camioneta todoterreno o un campero. Ni tampoco relaciones muy largas, tipo digamos el Mazda 3 Skyactiv, el Volkswagen Jetta 2.5 mecánico o manual, o el Hyundai i35. Porque aunque estas cajas ahorran gasolina, el carro pierde mucha aceleración. Y si uno lo intenta acelerar para que el carro ande más rápido, al tener relaciones de marcha muy largas, uno termina logrando el efecto contrario, más consumo de gasolina. Si tu auto tiene relaciones de caja perfectas, ustedes van a tener el 20% asegurado en el rendimiento de su auto. Ya tenemos el 25% de rendimiento de tu vehículo resuelto, entre ruedas y transmisión. Pero falta el 75% restante, falta lo más importante, lo más determinante en el rendimiento de tu vehículo. Esto es, si señores, la potencia del motor, correcto, acertaron en lo que estaban pensando. Pero no es solo eso, ya que si su carro es muy pesado, es como si un gordo intentara correr, correcto, no le va a rendir. De acá se desprende el factor más importante a mirar en tu auto, o en el que ustedes quieran comprar, o en el que ya tienen, por curiosidad. La relación peso-potencia. ¿Qué es esto? El peso de tu vehículo dividido en los caballos de fuerza que este tenga. Entre menor sea esta relación, quiere decir que cada caballo de fuerza de tu vehículo, aquí cabe aclarar que un caballo de fuerza es una unidad de medida para mirar cuánta potencia genera un motor, ¿no? Pues por si no lo sabían. Ahora sí, quiere decir que cada caballo de fuerza carga menos peso de esta manera. O sea, entre menos peso cargue cada caballo de fuerza, pues más rendidor es el auto. Entonces miremos cómo sería esta relación. Un Spark, un Cherole Spark, pesa 795 kilogramos en su versión más básica. Y su pequeño motor de mil centímetros cúbicos genera 65 caballos de fuerza. Por lo tanto, aquí dividimos 795 entre 65 y da 12.23 kilos por caballo. Quiere decir que cada caballo de fuerza del Spark carga 12.23 kilogramos. Aquí es donde ustedes pueden empezar a comparar entre diferentes carros. Ahora hagámoslo con el Renault Sandero, para poner otro ejemplo, para que comparen. Ustedes lo pueden hacer con el carro que quieran. Pesa, bueno, el Sandero pesa 1081 kilogramos. Mucho más pesado. Y su viejo obsoleto motor 1600 de 8 válvulas genera 85 caballos de fuerza. Sí, genera más que el Spark. Pero ahora miremoslo al final de la división. ¿Cuánto da? Dividimos 1081 entre 85. Y sí, señores, da 12.71 kilos por caballo. Quiere decir que cada caballo de fuerza del Sandero carga 12.71 kilos. Lo cual quiere decir que en el 75% del desempeño, el Spark es un poco mejor que el Sandero. Aunque ustedes no lo crean. Aunque la transmisión del Sandero es mucho más eficaz y corta que la del Spark. Salvando al Sandero de ser humillado por un Spark. Debido a su medio kilo de ventaja que le llevaba el Spark. Sin embargo, como la transmisión tiene camiones más cortos, salvan al Sandero haciéndolo un poco más veloz que a un Spark. Respecto a lo anterior, si te sorprendiste, te das cuenta de que al comprar un auto no solo debes dejarte llevar por las primeras impresiones. Ni solo de la pinta del carro. Ni de la pinta del vendedor o vendedora o algo así o de cómo te atiendan. Debes de ir mucho más allá. Y mirar estos tres factores determinantes que consigues fácilmente mirando la ficha técnica del auto en el que estés interesado. Eso te va a resolver si te compras un auto rápido, ágil y ahorrador de combustible. O a un auto bonito que se deja humillar en las carreteras y te sale caro en gasolina. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like. También escriben aquí abajo qué les parece este video. Qué otros tutoriales quieren que yo les haga. O videos sobre carros informativos, así como este. Y también pues coméntenme qué opinan de empezar a hablar sobre comparar carros, marcas, cuál carro es mejor que otro y por qué carro es mejor que otro. Para que ustedes sepan también cuál es la mejor opción para pues a la hora de comprar un carro. Los quiero, nos vemos el otro domingo. Bye.